¡Suscríbete al canal! ¡Empezamos a gritarlo! ¡Caaaaal! ¡Ahí está! ¡Balón para Mbappé! ¡Gol! ¡Fantáctica definición! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Esta le queda a Pané! ¡No peguen! ¡Puede ser! ¡Gol! Ventaja de tres. Ahora dos. No creo en el milagro. Se baila. Puede tener. ¡Gol! Y cayó otro ahí nomás para checar la diferencia en el resultado. ¡Blando! Han recuperado la posición del balón. Gran defensa para evitar la contra. Es un genio pasando la pelota. Pierre-Emerick Aubin. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Gol! Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el calor del público... Se puede ganar el empate. ¡Remate! Parecían estar muertos. Revivieron con este gol. ¡Qué lindo que es el fútbol! Y cuidado, Franco. Es que este gol... Ha llegado una canastada de goles. Gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Aubin. ¡Linda! ¡Y entró! ¡Linda no creer! ¡Esto es una locura! ¡Le han dado por el resultado del partido! Ya van 38 minutos de la segunda parte. Obomeyán. Avanza con el balón. Kundogan. ¡Ay, Peral! ¡Peral! 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 ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué hueso, pelota! ¡Seis, cuatro! ¡Pueden parar de ver! ¡Un mejor partido de... ¡Ah!